Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña, el unboxing, mejor dicho, del álbum de figuritas de Dragon Ball Super, el torneo de la fuerza de Sticker Design, publicado en Argentina ya hace un par de añitos con las cartas del último gran arco animado de Dragon Ball Super, después tenés la de Dragon Ball Heroes, después tenés la última película que sacó Dragon Ball Super, pero, 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 en el anime, en el canon animeico, esta es la última saga, aunque ahora se está por estrenar Dragon Ball Super Daima, ¡ah, claro que sí! Pero antes de eso, empecemos con estos sobrecitos, abrámoslo para saber qué tipo de figuritas nos encontrábamos en esta colección de Sticker Design, pero antes que nada queremos agradecer a todos los que nos ven, a todos los que nos comentan y a todos los que nos escriben siempre, ¡muchísimas gracias! Pero este video no hubiese sido otro de ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre, ¡Burger King! Que bueno, va a salir en el siguiente video con una colección de cartas que también te podés encontrar en los locales de todo el país, así que vayámonos derechito al vicio, como veremos, tenemos el álbum de figuritas, que había salido ya en él, no nos dicen qué año había salido, pero está bastante bárbaro, tenemos a personajes icónicos como Krillin, como Yamcha, como la esposa de Gohan, como la hija de Gohan Beedle, tenemos a número 18, Azul Loli, a Mr. Satan, detrás tenemos a Piccolo, a los pequeños Goten y Trunks, que hasta este momento no crecían, Milk, en modo ya waifu vieja, Vegeta y Bulma, y hasta Majin Buu, que se quedó dormido, que no pudo participar, pero también aparecerán el resto de los personajes de los otros universos que lucharán contra nuestros Super Saiyanins modo dioses azules, con una nueva transformación épica para Goku, vamos a verlo, pero para eso antes tenemos que abrir un montón de sobrecitos, o empecemos viendo el álbum, porque los sobrecitos son como unos 20 o 25, que ya van a ver la cantidad de figos con las que vamos a completar el álbumcito. Empecemos viendo ya de por sí el mini póster interno que aparece en las primeras dos páginas, con todos los personajes, tenemos un Piccolo recopado, van a aparecer Tenjin Han, número 17, que se había vuelto guardabosque, incluso el maestro Roshi va a pelear. Tenemos ahí a los patrocinadores de cada uno de los universos, tenemos por ejemplo a los dioses acá de la destrucción, a Whis, a ver quién tenemos acá, a los dos dioses supremos, los dos chiquitines, que como vieron en el arco anterior se terminó duplicando por un viaje temporal, y a su guardián, el misterioso que este mismo terminará entrenando a Goku. Y acá tenemos el resto de los superhéroes de otro universo, donde ya se estrenó Harley Quinn y el Joker 2. Pero bueno, vamos a ver qué tan potentes y poderosos son estos patrulleros espaciales. Hay un conejo turbio, claro que sí, que nos dice nuevas aventuras. La amenaza de Majin Buu ha pasado, Goku y sus amigos viven en paz, hasta que aparece Virus, el dios de la destrucción. Goku logra convertirse en el legendario Super Saiyan Dios y pelea ferozmente contra Virus. Este al ver que es más poderoso que Goku, decide terminar la pelea y les comunica un hecho desconocido para todos. Este universo, donde vive Goku junto a sus amigos, es solo uno en un total de 12 universos. Y bueno, se va a terminar peleando todos. Tenemos entonces las primeras páginas con un Goku en modo dios, que nos muestra un poquito la saga de las batallas de los dioses. Su enfrentamiento con Virus, que se había despertado diciendo Wow, existe un Super Saiyan Dios y casi destruye el universo de Goku para averiguarlo. En las siguientes páginas tenemos la saga de la resurrección de Freezer. La segunda película que se estrenó y también pasó a su versión de anime. Donde veremos que alguien resucita a Freezer y este entrena, volviéndose más poderoso que un modo dios. Después, siguientes páginas, la tenemos a Vegeta y la saga de Champa. Que es una saga donde otro universo rival, al de Virus, lo termina confrontando por las Super Dragon Ball esferas espaciales universales. Pero en un mini torneo de ambos universos. La primera vez que hay un choque de universos. Después la saga de Trunks del futuro, con un Goku Black, que en realidad es un ser divino pero tan oscuro, que termina robándole el cuerpo a Goku en otra línea temporal. Y cuando hablamos de líneas temporales, aparece claro que sí, nuestro Trunks, que viajará en el tiempo para salvarlos. Siguiente página, tenemos la saga de la supervivencia universal. Que es acá donde comienza el torneo de la fuerza. Donde conocen al dios de todo, nuevamente. Ya lo habían conocido en las sagas anteriores. Pero este estaba tan aburrido que dice, ¿por qué no hacemos un torneo y el universo que pierda se muere? Básicamente. Acá nos van a presentar entonces en las 7 páginas al universo 7, que es el de Goku. Con el equipo que han conformado. El universo 11, donde están estos patrulleros espaciales. Poderosísimos. El universo 6, que es en el que estaba el gordo Champa. Que tenemos a otro Super Saiyajin y a este asesino galáctico. Un asesino a sueldo. Si hablamos de Dragon Ball como serie de películas. Este sería como una especie de la roca. Y este sería como una especie de Jason Statham. Un asesino bien a sueldo. Después tenemos el universo 2. Donde hay chicas mágicas y seres poderosos. Que van a emular un poquito lo que vimos con Majin Buu. El universo 3, donde tenemos a las máquinas. Y a series biónicos. El universo 4, donde ya tenemos a el universo de los furros y de poderes psíquicos. El universo... No, no, no. Bueno, el universo... ¿Esto te parecía furro? El universo 9 está super furresco. Mirá, los todos peludos, poderosos. Después tenemos el universo 10. ¿Qué nos dice el universo 10? Algunos guerreros de este universo se especializan en la meditación. Y hay otros obsesionados con sus músculos. Bueno, es un universo de puro músculo, por lo visto. Después tenemos el universo 1. Dioses de otros universos. El universo 5. El universo 12. Y el universo 8. Acá nos van a aparecer varios guerreros en una sola página. Y al final, los super combates. Que van a estar definiendo el final de esta saga. Acá tenemos un pequeño Krillin. Acá tenemos a Goku. Krillin siempre spamiendo sus técnicas de siempre. Van a aparecer peleas como Vegeta SS vs. Riburian. Goku vs. Cauliffe a Super Saiyan. Y la última página hasta la próxima aventura. Que cierra con el final de esta saga. Y del anime que nosotros vimos de Dragon Ball Super. Ahora sí vamos a abrir los sobres. A ver qué figures nos podemos encontrar. Entre los sobres nos encontraremos las imágenes de Virus. El Día de la Destrucción. Un Vegeta Super Saiyan modo Dios. Y un Goku Super Saiyan modo Dios. En la parte de atrás tenemos información de Stick and the Stein. Con acá el simbolito de Toy Animation. Completamente licenciado de 1956. Claro que sí. Con Vir Studio. Información que te dice que lo más chiquito no se lo tienen que comer. Que está completamente certificado. Y que se tienen que tirar a la basura los envoltorios. Así que empecemos viendo entonces los sobrecitos. A ver qué figures nos saldrán. Vamos a ver. Atrás está completamente en blanco. En papel sticker completamente. A ver, no está laminado pero está bueno. Tenemos entonces un Jiren ahí. Chiquitín. Un Vegeta. Posando para fotografía. Un Paparoni. Un Paparoni científico oscuro. Un Tagom ahí con el trajecito del Freezer. Y un Liquir del Universo Furro. Como vieron entonces en el álbum tenemos figuritas de páginas completas a las diferentes sagas de Dragon Ball Super. Así que este álbum como que más o menos te resume la serie. Tenemos entonces acá un topo. Una dorada de Magueta. Una dorada de Jiren en el mismo sobre. Una dorada de... Acá dice Spock... Va, Sponnel. Que es como un piccolo de Ultra Universo. Y... Uf, la Harley Quinn. Margarita. Sí, mi nueva waifu. Esperá, es mi nueva waifu. Sí, vamos por el siguiente sobre. Loquillas. Loquillas como ella y nadie más. A ver... Que tenemos otro sobre sin donde. Tenemos acá a Olifa. Super Saiyajin. Tenemos a la mitad de una chica mágica. La 222. Tenemos a Hit. A Hit dorado. Bastante copado. Vamos a ver... Vegeta está a punto de pegar contra alguien. Un Sorel. Una conejita furresca. A ver, que más. Vamos a abrir a Goku. Y creo que abrimos mal. Pero a ver si abrimos bien ahora. ¡Oh no, Goku! Tendríamos que haber cortado alguno de estos sobrecitos. Así que a la imagen. Que está bastante copado. Pero bueno, tenemos... Goku modo Dios. Tirando un Hamehameha. Un Merchio medio insectoide. Ahí lo vemos. El personaje más poderoso del universo. Monaca. La otra mitad del insectoide. Y un Vegeta modo Dios dorado. Que culpado que estas cartas tengan algunas... Estas figuritas tengan algunas versiones doradas. Cosa que extrañaba mucho de varias colecciones de figuritas. Solo veo, aunque te puedo... No te voy a mentir. Es bastante chiquitita la figu. Mirá el tamaño que tienen estas figus. Pero están bastante buenas. Tenemos a un Kurú. Dorado. A un Anato dorado. El puño del... Es Virus o el hermano de Virus. Me parece. Un Aguamo. Que gracioso. Y tenemos a un Freezer. Primera forma de Freezer. Que culpado. De cuando lo resucitan. Algo que pasa con los multiversos últimamente en las películas. O en las series de televisión. Es que están buenísimos narrativamente cuando presentan cambios en los universos. Acá tenemos una de las últimas figuritas. Con Goku peleado ahí enojado. Tenemos un Zium acá volador. Tenemos a Botamo. A Jill Cole. Que es otro que tiene estos poderes meditantes. ¡Oh no! Mirá el super marcianito. La mitad de abajo. Pero bueno. Entonces hay varias películas. Que utilizan narrativamente el hecho de que existen los multiversos. Pero cuando lo que copian es un universo que es parecido al tuyo. Pero con las diferencias más mínimas. Un cambio de color de personajes. Es como que... Tienen poca creatividad. Entonces se tiene que explotar mucho la idea del multiverso. Y que tengan importancia relativa en la historia que haya en multiversos. Si no es como decir. Bueno. En un universo no comemos pizza. Y en otro universo comemos algo parecido a la pizza. Pero de vegetales. Después tenemos un Goku. ¡Oh Dios! El modo. Este es el modo más importante de Goku. El modo no me importa nada. El modo chat. Después tenemos otro. Un Nextall. Tenemos a Doctor Rota. O Bota me parece que es. Rota. Un Kunji. Y un Virgus. Bastante copado. ¿Cuántas Fibus hay por sobres? No lo estábamos contando. Pero ahora sí. Lo contamos después de cortarle la cabeza a Vegeta. ¿Cuántas Fibus hay por sobrecitos? A ver. Uno, dos. Tres, cuatro, cinco. Ponle que hay cinco por sobre. Tenemos un Krillin Imposen. De pelea. Tenemos ahí un... Fugua. También. Por ejemplo. Todos estos divinidades. Todos estos dioses. No hay mucha diferencia entre ellos. Algún par sí. Pero no suman mucho realmente. Un Jiren Dorado. Tenemos un Karsepal acá. Y tenemos un Buon. Pero está bueno, por ejemplo, en esta saga del Torneo del Poder, que todos los que pelean tienen alguna cosa distinta. ¿Entendés? No es que son todos personajes iguales. Tenemos acá la otra mitad de Goku tirando su Hamehameha. Se me salió volando un Mbados del Universo de Champa. Tenemos acá un Furresque con ropa taulisiana. Un Panchi ahí, mecanizado. Y un Virus Dorado. Sí, bastante copado. A punto de destruir todo con su Hakai. Por ejemplo, Virus era re importante por el tema de este poder de destrucción del Hakai. Pero después hasta Vegeta o hasta el propio Freezer pudieron contravalidar ese poder. Acá tenemos una pelea épica entre Season, Staten y la Roca. Después tenemos a Califla o Coliflor. Después tenemos a Hit. Vieron que todos los Saiyajins tienen nombres de vegetales. Tenemos a Nairama ahí, metalizado. Y un Goku Modo Saiyajin 3. Que esto aparece en la primer pelea contra Virus. A ver qué más tenemos. En la semana vamos a estar viendo... Bueno, vamos a hacer varias quests. Pero después entre las quests vamos a estar viendo... Algunas reseñas de mangas muy copados. Publicados acá en Argentina. Y varios unboxings así acompañando las reseñas. De colecciones de Fortnite. Después tenemos acá un Magikayo. Todo metalizado. Uff, lo tenemos a Whis también. Dorado. A la fusión de Zamazoo que ya estaba re loquillo. Después lo tenemos al... Acá dice... Daishinkan. Es en japonés. Dorado. Y la peluca de Super Saiyajin de Vegeta. Claro que sí, con todas las frentes ahí en B. Como tienen los adultos. A ver... Acá tenemos un virus. A ver, a ver, a ver. Y si me preguntan y si les interesa este tipo de colecciones seguramente las podés conseguir en varias distribuidoras. Acá tenemos a un Ogma. Tenemos a un Super Shenron. O en varias ferias donde se reúnan a vender cartas, por ejemplo. Ahí tenemos una pequeña colifa Super Saiyajin. Vegeta Super Saiyajin también. Y un Piccolo Fichat tirando facha. O fichando facha. Entonces vos podés conseguir álbumes y figuritas ahí en varias colecciones. O en varias tiendas distribuidoras de figuritas y de cartas en todo el país. Pero no están a la venta actualmente en kioscos normales. Ahora hay otras colecciones. Kukatai lo tenemos acá con... Mirá esa cara de chat. Tenemos a la traumada de Kael que está así todo el día hasta que se enoja. Coliflor vs Goku. Tenemos a Kefla ahí de nuevo. Y tenemos al Pequeño Demonio Soirai. Distribuidores que te podamos recomendar. Inserte acá Momento Canje. No, en realidad hay muchos distribuidores en el país. Así que inserte acá Momento Canje. Pero no. Vos podés encontrar siempre tiendas. O en internet. El tema de internet es que te venden estas colecciones. Pero o te las quieren vender completas. O te las quieren vender a un precio un poco más inflado. Más actualizados. Pero bueno. E-Way lo tenemos acá todo peludo. Tenemos acá el Maestro Roshi. ¡Haz la Android número 17! Tirando a facha. A ver, tenemos un Grilling que se quedó con la novia, con la hermana de número 17. Y un pequeño Goten dorado. O metalizado. Colecciones que hay actualmente de figuritas, por ejemplo, que están vendiendo. Están las de... ¿Cómo se llama esta? La que es de Hello Kitty. Hay una de Hello Kitty que nos parece recopada. Que es la Kurumi. Kurumi y Cinnamon Roll. Que como... Che, esta no se quiere abrir. Vamos a tener que usar la ayuda de nuestro amigo tijeras. Recuerden chicos. No utilizar tijeras peligrosamente. Úsenlos responsablemente. Bla, 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 bla. A menos que seas muy chico. Si son muy chicos, pedile a alguien que te abra los sobres. No con los dientes. Los dientes son muy caros y muy importantes. Cuídelos y se pícenlos a diarios. Pero bueno. ¿Qué te decíamos? Están el álbum de figuritas de Kurumi y de Cinnamon Roll. Que ambos formaron parte de la colaboración de Yu-Gi-Oh y de Hello Kitty en la cajita feliz de McDonald's. Ah, algo que vamos a estar viendo en las próximas reseñas de esta semana es la última colaboración. No, la última colección mega copada que hay en Burger King. Así que, momento canje no, claro que no. Pero está bastante copado para que vean en el canal. Comentanos debajo del video cuál es tu colección favorita de las colecciones que hayas encontrado en una cadena de comida rápida. Tenemos acá a Tenshinhan entonces. A ver qué tenemos después. Freezer. Golden Freezer dorado. Al Murisarm. Bastante copado. Sí, Murisarm. Del universo luchador. Afroz. Que es la copia de Freezer, pero con puntitas, con trampa. Agu. A ver qué más. ¿Qué le faltan menos? Pero bueno, hay cinco figuritas por sobres. Yo no recuerdo exactamente si en el pasado los sobres tenían cinco figuritas solamente o antes tenían más. La verdad no me acuerdo. Tenemos a Kakusa del universo de las luchadoras. Qué genial. A Goku Black Super Saiyan. Rosa. Oscurete. De Zamasu. Metalizado. Me encanta. Tenemos a Shirazen también acá. Tenemos a Kava. Sí, Kava sería. Que es como el discípulo de Vegeta. Es el discípulo espiritual de Vegeta. Y al pequeño Trunks también. A ver, vamos por más. Hay mucho desarrollo en los personajes de Dragon Ball. En Dragon Ball Super. Aunque no lo crean. Aunque no lo parezca. Las sagas que vemos en este álbum de figuritas. O que vemos en las películas. Desarrollan varios aspectos de los personajes que ya han adquirido un poder. Pero quieren seguir elevándose como luchadores. Y van a tener que enfrentarse a cositas que regresan del pasado. Así que está bastante interesante ver cómo crecen en cierto sentido. Aunque ya el primer arco es un arco de presentación. Y el segundo es un arco para expandir el universo con más personajes. Van a ver que a partir de Teseo en adelante. Wow. Aparecen ciertas cositas copadas. Pero bueno. Tenemos a Belmoth. Lo tenemos a Sorbet. Que es el que revivió a Freezer. Tenemos la panza de alguien. Una panza peluda. A ver que más tenemos acá. A Freezer Dorado. Que está bastante copado. Y otro Whis. En pose. Whis termina entrenando a Goku y Vegeta. Una vez que se transforman en Super Saiyan modo Dios. Mientras que Virus duerme una siesta. Así que estos personajes siguen entrenándose. A pesar de todo. Tenemos la otra mitad de Freezer. Tenemos al conejo. La otra mitad. La parte de abajo. Y si hay un conejo también hay un ratón. Modo Dios. Acá tenemos de nuevo la cara del conejo. Y se la aprendió repetida. Y un Goku dorado a punto de trompear a alguien. Y faltan los dos últimos sobrecitos. Che. Se hizo muy rápido el unboxing. O el tiempo está pasando muy rápido también. Tenemos un Gohan. En este momento Gohan había dejado de entrenar. Porque se volvió un estudioso. Y usa ropa de estudioso. Modo Super Saiyan metalizado. Este. Seguramente Yamcha. Nada re no. Podría ser Yamcha. Podría ser Krilin. Comentarios debajo del video. ¿Quién crees que es? Después tenemos. A Peel. Que está viejo. Tenemos a Goku. Que no tiene nada que ver con la otra mitad que vimos recién. Y tron la mitad de Ile. Y el último sobrecito de esta noche. A ver si. Lo abrí mal. Lo abrí mal. Si vamos a tener que llamar de nuevo a nuestro amigo. Tijeras. Na 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 na. Esperamos no cortar. El problema de las tijeras con los sobres es que podés cortar las figus o las cartas indiscriminadamente. Y eso es un error fatal. En este mundo de figus. A ver. Abrimos. De atrás para que no se vean cuáles son. Y la primera que nos encontramos es un Koitsukai. Otro Goku Black. Rosado. ¿Quién tenemos acá? A Ramanra. Acá va Super Saiyan de nuevo. Y por último tenemos a Gizop. Entonces ahí con toda la espalda puntiaguda. Pobrecitos. Pero bueno. Vamos a ver cómo quedó el álbum. O ya con este estamos bien. Creo que con este estamos bien. Hemos visto un montón de figuritas. Hemos visto cómo es el álbum. Y vamos a ver si en algún momento vamos a seguir completándolas. Claro que sí. Pero está bastante bueno para recopilar todo lo que sucede en el último anime de Dragon Ball Super. Somos el recién. Y esperamos que este te haya divertido, entretenido, informado, hecho pasar el rato, enfriado tu café. Y nos vemos en la próxima ocasión. Siéndolo siempre. No se pierdan los videos de esta semana. Derechito al vicio. Derechito al vicio. Onward to the wild. Derechito al vicio. Derechito al vicio. Derechito al vicio. ¡Suscríbete al canal!